El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los traficantes de influencias, a quien llamó «machuchones» no querían pagar impuestos. Incluso el mandatario aseguró que cuando llegaban a pagarlos, el gobierno les devolvía el dinero y por eso hacían falta recursos. Recordó también el conflicto que hubo con Grupo Modelo, y reiteró que era un hecho que a la cervecería se le iba a regresar la cantidad de 35.000 MDP. A cervecería Modelo se le quería regresar 35.000 MDP, firmado por un ministro de la Corte pero ya sabían que yo no se lo iban a dejar pasar y tuvieron que dar marcha atrás. Sigue aquí la agenda. D.A.M.L.O. este sábado 2 de marzo además dejó en claro que su administración no dejará que este tipo de situaciones se repitan pues uno de sus objetivos es acabar con la corrupción. Terminó ya la corrupción, por eso vamos a poder tener dinero sin aumentar impuestos, ni tampoco se van a crear impuestos nuevos. Por último, aseguró que mantendrá el precio de las gasolinas, el diésel, el gas y la luz. Hay algunos desajustes pero todo eso se va a regularizar. Está mi palabra de por medio, no gastaremos más de lo que ingrese a la hacienda pública. ¡Gracias!